Real, sin redes, series y películas. Seguimos en break. Estamos otra vez en break, seguimos como todos los viernes. Buenas tardes gente, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esa semana? Soy Naya Santillán. Hicimos un relevo, le hice un relevo a mi compañero para venir y contarles absolutamente todo lo nuevo que hay en series y películas, todo lo que se vino, lo que se viene, todo lo que estuvo pasando con el mundo del cine y de las series que tanto nos gustan y que siempre vienen bien para un break. O sea, no hay break si no hay series o películas. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Tenemos bastante para empezar, así que les vamos a arrancar porque si no, no nos vamos a ir nunca de acá. Vamos a arrancar con Justin Bieber, un cantante hiper mega conocido, tanto por su música como por las cosas que fueron sucediendo con él en el mundo de los líos, para no decir otra palabra porque si no me van a censurar. Así que Justin Bieber, ¿qué pasa con Justin Bieber? ¿Por qué lo estoy nombrando yo acá en series? ¿Qué sucedió? Bueno, pasa que Justin va a lanzar, vino con un 2020 con todo y no solo vino con canciones nuevas y con un disco nuevo que no sabemos cuándo va a llegar, sino que también va a lanzar una serie documental o una cosa así de 10 capítulos nada más, que va a estar disponible en YouTube. ¿Por qué esta nueva manera de hacer esto? No se sabe. Solía hacer películas, Justin ya sabemos, tiene dos películas hechas y ahora dijo, bueno, que fueron estrenadas en cine, es verdad, fue como un boom en su momento cuando salieron las dos películas de Justin, yo me acuerdo. Ahora dijo, no, voy a hacer otra cosa, vamos a cambiar un poco, vamos a hacer una serie que va a estar en YouTube para que todo el mundo la pueda ver, no hace falta que te mudas de tu casa, así que eso es espectacular. Se va a estrenar el 27 de enero mundialmente, no vamos a estar divididos como suele suceder con otra plataforma de streaming, que no voy a decir cuál es, que siempre suele hacer distinciones, no, esta vez va a ser 27 de enero para todo el mundo, Justin Bieber llega con su serie documental, que veremos qué es lo que nos cuenta, porque no estuvo haciendo muchas cosas como para tener que contarnos como en las películas, que estuvo haciendo gira y shows y no sé cuánto, tiene para contarnos que se casó y que un par de cosas ahí, pero no sé, veremos cómo desempeña estos 10 capítulos de su serie. Vamos a seguir, nos vamos a un rubro totalmente distinto, nos vamos con The Witcher, ya sabemos esta serie hiper mega boom, porque la rompió, se estrenó hace no mucho y llegó a ser número 3 como lo más visto del 2019, estrenándose en diciembre, a poco de que cerraran así como las listas de, bueno, que fue lo más visto, The Witcher la rompió, entonces claro, la gente dice, bueno, vos me estrenaste la primera temporada en 2019, se supone que la segunda me la alargaste en 2020, pero no, empezaron a haber rumores de que por ahí como se estrenó en 2019 y tuvo, fue súper boom y a la gente le gustó demasiado, por ahí adelantaban el estreno de la segunda temporada, pero no, sigue lo estipulado, la segunda temporada no va a llegar hasta el 2021, el equipo dice que no quiere forzar y apresurar la costosa producción solamente para tener antes el producto, porque es básicamente tirar toda la producción por la borda, básicamente, porque es una producción muy buena, con mucho trabajo atrás, que hay que hacer, todo lleva su tiempo, cosita por cosita, y bueno, si quieren adelantarlo para el 2020 probablemente esas cositas terminen fallando y no va a ser la segunda temporada, lo mismo que la primera, así que el equipo dijo no, la segunda temporada viene para el 2021, así que lo siento si te comiste la primera temporada en una semana, vas a tener que esperar hasta el 2021, uh, por ahí atrás Facu me dice que se la terminó en una semana, quizás menos, me parece igual, sí, se ríe, me dice que sí, sí, Facu se la terminó en menos de una semana, bueno, lo siento hermano, ahora vas a tener que esperar hasta el 2021 para tu próxima temporada y ver cómo sigue, dicen que la línea temporal va a ser mucho más sencilla que la primera, porque dicen que la primera es muy, es muy enredada, tiene como tres líneas temporales y te revienta la cabeza, sí, sí, así que bueno, The Witcher, gente, hasta el 2021 no lo volvemos a ver en la pantalla. Seguimos con Lock and K, que es una nueva serie de terror de Netflix, que se estrena ahora, el 7 de febrero, y Netflix te tiró una cosita así que dice, toda tu infancia preguntándote dónde están las llaves y resulta que solo tenías que escucharlas. Bueno, da un poquito de miedo el que te tire así, tipo, solo tenías que escuchar las llaves. La ficción se centra en Los Lock, que es una familia que regresa a su gigantesca mansión natal. Deciden volver luego del asesinato de su padre, del cual la madre todavía trata de reponerse. Los hermanos de la familia, tras la llegada a la mansión, descubren que está llena de llaves mágicas. Les permiten hacer cosas impensables, como ver qué hay dentro de su cabeza o separar su espíritu de su cuerpo. Sin embargo, las llaves están conectadas con el asesinato de su padre y deben protegerse de un poderoso demonio que está encerrado en su casa. Eso es más o menos la sinopsis de esta nueva serie. No soy muy fan de las cosas de terror, pero me llama bastante la atención esta, así que probablemente cuando se estrene la vea. La última serie de terror que hizo Netflix, que estuvo bastante buena, fue Marian. Me quedó dos capítulos por ahí por terminar. Resulta que la estaba viendo con mi compañera. Un día dijimos, sí, la miramos. Creo que tiene ocho capítulos. Bueno, vimos seis y nunca nos juntamos a terminar los otros dos. O sea, no estaríamos siendo los compañeros ideales para ver una serie. Pero bueno, cosas que pasan. Y pasamos, nos vamos del terror y nos vamos a la música, algo movidito, algo latino. Luis Miguel, la serie. La serie de Netflix vuelve con la segunda temporada en el 2020. Yo les dije hace un par de meses cuando arrancamos que el 2020 se venía con todo, que yo les venía anunciando todas las cosas que se venían. Bueno, 2020 viene con absolutamente todo. De todo. Así que se viene la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Si la has visto, ahí a Diego interpretando a Luis Miguel. Bueno, ya está disponible el primer tráiler para que lo chusmen y vean qué les parece. Yo no he visto la primera. Dicen que está muy buena, muy bien hecha. Así que bueno, esperan que la segunda esté igual de bien. Y hemos finalizado con las series. Nos vamos a las películas, al cine, a los que nos gusta. Gretel and Hansel. Se viene un nuevo tráiler de la nueva y escalofriante adaptación de la clásica historia de los hermanos Grimm. Todo el mundo ha visto en algún momento alguna de las historias de Hansel y Gretel. Ya sea los... ¿Cómo se llama? La de las brujas, las cazabrujas. Bueno, no sé. Sí, las cazabrujas. O algo así. Por ahí era el nombre. No me acuerdo bien cómo era. Me hacen desde atrás que no, pero no me pueden tirar el nombre, hermano. ¿Cómo... ¿Cómo sucede esto? No, no, no. Me tirás... Cazadores de brujas. Eso era. Así era. Gretel y Gretel, Cazadores de brujas. Bueno, ahora es Gretel y Hansel. Me pasaron... Me cambiaron los nombres. La película va a ser protagonizada por Sofilia Lills y Samuel Leakey. Y va a llegar a los cines el 31 de enero. Así que... Está bastante buena. Me parece que va a ser un poco distinta a los Hansel y Gretel que estamos acostumbrados. Así que me parece que va a ser una buena... Una buena salida del cine para finalizar el mes de enero. Antes de tener que volver a la rutina, porque... Hay que volver a la rutina en algún momento. Bueno, antes date una vuelta por el cine y mirate Gretel y Hansel. Y volvemos al terror. Nos fuimos a lo latino. Nos fuimos después a Hansel y Gretel con los hermanos Grimm. Y volvimos con el terror. Bambú Producciones prepara una película de terror que se llama 13 exorcismos, que va a llegar en el 2021. Adaptará a los sucesos que ocurrieron en Burgos en 2014, cuando una joven trató de suicidarse tras ser sometida... Disculpen. A 13 exorcismos realizados por la iglesia y sus padres. Te va a contar, bueno, un poco de toda la historia, de por qué los tres exorcismos que se le realizan a esta chica, por qué trata de suicidarse. Y bueno, toda la historia va a ser un poco escalofriante, pero está buena las imágenes y por lo menos... Yo busqué la historia de qué fue lo que pasó en Burgos en 2014. Es bastante escalofriante, así que yo intuyo que con la película nos vamos a asustar un poquito. Se la pueden agendar. 2021 falta todavía, ya les volveremos a repetir más cerca de la fecha. 13 exorcismos, esta nueva película de terror que va a llegar a los cines en 2021. Y nos vamos con Marilyn Monroe. Venimos hace como tres semanas contando sobre distintas cantantes que tienen su película. Bueno, no podía ser más ni menos que la película de Marilyn Monroe, que la va a protagonizar Ana de Armas. Es chistoso el apellido. Es una... Se me ríen por allá atrás. Es una película biopic de Marilyn que se estrenará en agosto y rinde, bueno, claramente homenaje al fallecimiento de la actriz. Estuve viendo ahí unas primeras imágenes de Ana como Marilyn. Es bastante similar. Hay algunas que se nota bastante más el parecido que en otras, pero han logrado llegar bien a ser Marilyn con Ana. Va a estar bueno. A mí me gustan mucho las películas que cuentan así la vida de personajes. Y bueno, me guste, la voy a ver porque en algún momento voy a estar aburrido. Voy a decir, bueno, vengas a Marilyn. Y nos vamos con lo último que tenemos hoy, que es Jojo Rabbit, que es una película del director neozelandés Taika Waititi. Se ríe allá. No se ríe, compañero. Se puede reír del nombre de la persona. Es una adaptación de la novela de El cielo enjaulado de Christine Leuns. Y es un poco polémica esta película porque es una comedia sobre el nazismo, específicamente sobre las juventudes hitlerianas. Está protagonizada por, no puede ser ni más ni menos que es Carlos Johansson, y Roman Griffin. Y ya se estrenó en los cines ayer. Está bastante buena. Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño que pertenece a la juventud hitleriana descubre que su madre está ocultando en el ático de su casa a una niña judía. La concepción del mundo que tiene el pequeño y su amigo imaginario Hitler, ojo al piojo, Hitler es el amigo imaginario del niño, cambia por completo con la irrupción en las vidas de la joven hebrea. Así que, bueno, Jojo Rabbit ya está en los cines, la pueden ir a ver. Y nos vamos con, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un poco de música. Ya viene Facu a contarle todo lo que pasó en Tendencias, en las redes, que es, como siempre, muy bueno. Todo, siempre. No hay nada que se puedan perder acá. Así que nos vamos con un temita, si lo tiene preparado Facu. Nos vamos con un tema.